Otro día más de Jetski Session Se sube por ahí, escala por ahí, y este es el buen salto Una manta y un long wagon, demasiado epic de hoy No sé, es que una manta y una manta pequeña, o sea, es que tuvo un balón No, 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 no Se va de lera ahí Tiene нас tres tipos de motos ahora Mateo dice que no parece tan vintage Su moto Pero le he quitado las pegatinas Vale, como no tiene espejos Es verdad Queda más pepino, queda más competición Es Racing Tío, para la peña de Twitch Digo, la de YouTube ¿Qué motor lleva? 1000 centímetros, dos tiempos 135 caballos a 6500 revoluciones Eso ya te has pasado de técnico Esa moto, vuelca con una birra ahí al lado Nadie me pagaría el valor que tiene Porque es muy antigua Y me darían 2000 euros por ella Pero es que está tan repasada y tan impecable Que digo, para mal venderla me la quedo Tío, nadie se ríe de tu moto Pero si dices que tu moto no se ve vintage El vintage mola Tiene su estilo Además, mira Llevas la parte de adelante, morado De Podemos, tío Tío, la moto es roja Escuchame Si os enseño Si os enseño A todos los de Twitch Aquí tenéis un traidor clarísimo Mateo de Suiza Libertario Venga, mira la moto Lleva y roja A ver, un Podemita jamás tendría una moto Porque consume muchísimo Gasta gasolina, ¿sabes? Y el ecologismo Mira, esta es la moto original O sea, con las pegatinas Es más feo que un demonio ¿No hacerme este color ahora? Sí, sí, no No, original Me ha ganado mucho sin pegatinas A ver, original Parece una moto de un payaso ¿Parece una moto de un payaso, tío? ¿Parece una moto de un payaso? Y por ejemplo La Esteguilla me la ha puesto Oscar este año La Hidro Starks ¿Esta la ves? ¿Esta nueva? Hostia Esto es nuevo este año Parecía vintage Pero ya no A ver, la moto La moto se le van a hacer una cosita A ver, me empieza a gustar la moto, ¿eh? Hombre Pruebala, pruebala No tiene nada que ver Tendrás que aprender a desvolcarla ¿Vo a probarla? Pruebala, va así Venga ¿En serio? Venga, va, pero voy a probarla Sí, pero no me la vuelques No me la vuelques Esto va a ser Poner un pie y moto volcada No, no, no es broma, ¿eh? No, no, yo voy a probarla Es bonito los colores Sí, es guay, mola Para una foto Pero, Jasmine, las cosas como son Es vintage Es vintage Sí, es vintage Es vintage Mateo, uno no lo quiere reconocer Hay que reconocerlo Es vintage, tiene 20 años Por eso Si no tiene nada de malo Bueno, que a un sitio es súper fácil Pero digas que no se ve vintage Ay, no frena esto No, tienes que tirar Tienes que la llave Así que cuando vienas aquí Aléjate de mi moto, ¿eh, cabrón? A ver, a ver Es que esto es muy antiguo, tío Pero empuja de para allá Que no es el para mi moto Vale Venga, empiega un buen empujón Mateo, muy estresado Dale, dale, dale Muy estresado Vale Vale, vale Suena que flipas, ¿eh? A ver Hace ruido a racing, ¿eh? Pues no veas para ser vintage lo que tira, ¿no? Vamos Espera, ¿qué hago? Uy, es que no hay freno Tira, tira de la llave Tira de la llave No Gasta gasolina, gasta gasolina mucho Qué tensión llevaba por no volcar, ¿eh? Se nota que eres pro-rider de motors vintage, ¿eh? A ver, esto Llevarme una moto así ya tienes que saber algo de la vida, ¿sabes? Sí Realmente, estos son las verdaderas motos de agua Con esto, con esto no se la puedes alquilar a alguien, ¿eh? Venga, Mateo Eh... Hotly ¡Dios! ¡Hijo de puto! Mi moto, mi moto está en el... ¡Que me voy a volcar! ¡Que me voy a volcar! ¡Que me voy a volcar! ¡Hale, Mateo! Mateo, eso es más como un bico y esto es más como una mujer ¡Eh! Tira la mía, ¿eh? Tira la mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se nos ha movido Si quieres, hacemos un pique, tío ¿Nos fijamos o qué? ¡Qué chuleta, Mateo! ¡Rack race session! ¿Tú no vienes? ¿Qué? La llave Tú puedes grabar Está calentando A ver... Mateo Mi hermano es el árbitro ¡Tres, dos, uno! Mateo no puede parar ¡No, no! A ver, no, no ¡COLOCACIÓN! ¡Cuando Mateo se ponga ahí, como no puede frenar, ellos salgan! ¡Mateo, que voy, eh! ¡Mateo, que llegue, Mateo! ¡Mateo, que llegue! ¡Llega! ¡Llega, pega, pega, uno, estoy! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale, Mateo! ¡Sí, sir! ¡Motras gloria! ¡Eh! ¡Le hemos tirado todo el agua! ¡Sí, cabrón! ¡Ahora le hemos tirado el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ahora para allí! ¡Dale, dale! ¡Venga, que está llegando! 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 Es que me pude esperar tranquilamente y luego le doy gas a tope y pillo a los dos, exagerado Bueno, sí, no, ojo, en larga sí, es verdad, es verdad